Andalucía empezó el encuentro perdiendo, aunque pasados los primeros minutos se remontó el resultado adverso ampliamente gracias al despliegue de buen juego que pusieron sus jugadores sobre el césped de las instalaciones deportivas de la Cartuja de Sevilla. Montero salió en la segunda parte del encuentro, realizó una buena actuación y entró a formar parte de la historia del club como el primer jugador del club de rugby del estrecho en debutar con la selección andaluza. El próximo encuentro enfrentará el 25 de enero Andalucía con la Comunidad de Madrid.